Pauca Marca Al cielo invoco el dulce nombre, mi Pauca Marca donde nací Mi tierra y mance junto a mi madre, de hermosos días me florecen Mientras las horas de mi existencia en mi memoria perduraran Nos vamos a bailar, Danilo Machuca, con la tía Liliana Rojas Aunque me aleje lejos, muy lejos, nunca por nunca me olvidaré Aunque me aleje lejos, muy lejos, nunca por nunca me olvidaré Llevo tu nombre junto a mi pecho, con letras de oro que dice así Mi Pauca Marca, tierra dorada, solo en mi tumba te olvidaré Pauca Marca, tierra dorada, mi linda tierra donde nací Me llevo siempre dentro de mi pecho, solo en mi tumba te olvidaré Mi Pauca Marca, tierra dorada, mi linda tierra donde nací Me llevo siempre dentro de mi pecho, solo en mi tumba te olvidaré Pauca Marca, tierra dorada, mi linda tierra donde nací Me llevo siempre dentro de mi pecho, solo en mi tumba te olvidaré Pauca Marca, tierra dorada, mi linda tierra donde nací Me llevo siempre dentro de mi pecho, solo en mi tumba te olvidaré Pauca Marca, tierra dorada, mi linda tierra donde nací